Contamos sobre este accidente que ocurrió hoy por la madrugada, un choque de camiones, el saldo, 11 personas lesionadas. 11 personas lesionadas fue el saldo que dejó un aparatoso percance vial entre dos camiones, un urbano y el otro de personal, durante la noche de lunes sobre la carretera Reynosa en Guadalupe. El accidente ocurrió a la altura de la calle enredadera en la colonia Tres Caminos, después de que el camión de personal de la empresa CIR, conducido por Sergio Estrada Rodríguez, impactara por detrás al camión de la ruta 216, en donde viajaban alrededor de 20 personas. El impacto movilizó a parameicos de las Cruces Roja y Verde de Guadalupe, además de Protección Civil Municipal. En total, fueron 11 personas las que fueron atendidas, siendo cuatro de ellas trasladadas por la Cruz Roja hacia el hospital de zona. Se trata de Ofelia Alonso Molina, Edgar Iván Morroy Cardona, Fernando Daniel Rivera Bravo y Sergio Estrada Rodríguez, este último señalado como presunto responsable. Afortunadamente, las lesiones no ponen en riesgo su vida y serán dados de alta en las próximas horas. Pese a no ser señalado como el responsable, el conductor del urbano de nombre Jorge Luis Gómez Aldívar fue llevado ante el Ministerio Público para la declaración y deslindar su responsabilidad. Con imágenes de Brian Rodríguez, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.